Se nos escucha, vale. ¡Ey! Te tengo un regalo. ¡Oh, muere! Él me pasó mucho. Yo vi quién fue, pero no puedo decirlo, porque Daltony. Me pasó. ¡Achu! ¡Salud, impostor! ¡Gracias! ¡Emergencia! Mi cara después de defender a mi amigo toda la partida y al final resultó que... Sí, pasó. Yo después de matar a... ¿Quién fue? ¿Quién fue, güey? ¿Quién fue? Exactamente. No, vete tú. ¿Yo por qué? ¡Astroso, pichazo de la muerte! ¡No era el impostor! Un serif aquí y nos despedimos.